No, 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 decime que me estás jodiendo, flaco. No, no, mi vida pierde sentido si yo no juego al fútbol que tengo, no me queda una mierda, no me jodas, boludo. No hay ninguna certeza todavía, Lalo, no, no es seguro, no, no, esperá que evolucione la pierna, vamos a ver después, no, no me puede estar pasando esto, boludo, no me puede estar pasando esto. No me jodas, boludo. Tranquilízate, boludo, tranquilízate y no te pongas así, pará. No me, no me mientas, no puedo confiar en nadie, no puedo confiar en vos, no puedo confiar en Mercedes, en el médico de mierda, no me pueden estar haciendo esto. Yo no me lo merezco, loco. ¿Pasa algo? Me quieren cagar la vida, me quieren cagar la carrera.